Estamos hablando de autos usados. No, no, de autos nuevos. ¿Qué les hacen? Traen problemas los autos. Luis, un asiento nuevo, a veces trae problemas. No puedo creerlo, pues son carros nuevos. Son nuevecitos. Digamos, ¿qué les hacen? Pero el cliente, mira, llega el momento en que el cliente dice, es que aquí este asiento se descoció. O muchas veces suceden accidentes en las agencias. Va el cliente, tú llevas tu mueble, compraste tu mueble nuevecito. Lo llevas a la agencia para algún servicio. Gracias a ese personal tenemos trabajo nosotros. ¿Por qué? Porque llegaron y rompieron el asiento. Ha habido ocasiones en que los camaradas estos han puesto las pilas arriba del asiento y han quemado el, o sea, de ese tipo. Y eso que los capacitan, Milton, porque sabemos que en una agencia, la gente que trabaja en una agencia está capacitada, no entra nada más así. Y ahora sí la riegan. Pero gracias a esas personas tenemos trabajo, ¿sí? O sea, hay veces que viene el asiento. Por ejemplo, fíjate, hay clientes. En cuestión de las agencias, ¿verdad? Hay clientes que dices que el asiento vibra y suena y suena y suena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí se manda a traer otra vez el frame. Se ordena el frame. Nosotros cambiamos el frame. Desarramos todo el asiento, cambiamos el frame y lo ponemos de nuevo y lo ya. Ya no suena. Ya no suena. Porque venía mal soldado. Porque venía mal. Entonces, ¿eso lo paga la agencia? Porque son problemas de ellos. Porque es garantía. Oye, ¿sí te pagan rápido o no? Muy buena pregunta. Oye, imagínense, amigos. Estamos hablando de la tapicería automotriz y yo jamás me imaginé. Hemos visto de todo, Milton. Jamás me imaginé que las agencias llevaran a tapizar los carros nuevos. O sea, ¿les damos el... ¿Por el personal o por de repente que los llevan a...? No, no. Hay veces que viene el problema. Ya viene de la fábrica, ¿sí? Viene de la fábrica. Pues es que están hechos en serie, ¿no? Pues en serie no es lo mismo que lo que tú haces, que es más artesanal, más así a detalle, ¿no? No, y es que las máquinas se fallan y el personal falla también. O sea, el control de calidad falla también. O sea, el control de calidad falla también.